Bueno, voy a darles una explicación introductoria para que ustedes puedan entender y aprovechar mejor los materiales de lectura que vamos a trabajar en la clase de hoy. Bueno, Dios mediante, calculo que para la clase que viene ya han terminado los exámenes. La verdad es que no lo sé bien, por eso no quise hoy hacer una clase sincrónica por las dudas de que todavía estuvieran rindiendo. Pero bueno, como calculo que para la clase que viene ya no tienen exámenes, entonces ya voy a pasar el link para tener una clase sincrónica de manera que ustedes puedan preguntarme las dudas o hacer los comentarios que tengan sobre las lecturas que hemos ido realizando en estas primeras clases. También en la próxima clase tenemos el primer trabajo práctico. Entonces la idea es que allí podamos conversar, yo puedo explicarles directamente cuál es la idea, qué es lo que hay que hacer en el trabajo práctico y que tengan ustedes una semana para terminarlo. Les recuerdo que tal como había comentado el primer día al presentar esta unidad curricular, es un taller, por lo tanto se aprueba aprobando los tres trabajos prácticos y el trabajo final que será elección de ustedes. Entonces, bueno, por eso es importante, la idea no son trabajos largos, la idea es que ustedes puedan llevar esta unidad curricular al día y de manera que cuando se termine el cursado puedan tenerla aprobada. Bueno, ya hemos visto en las clases anteriores las principales características del periodismo del siglo XIX. Hemos visto cómo es un periodismo muy distinto de lo que hoy es el periodismo, que la noticia no era el centro de atención, sino que era, en todo caso, podríamos llamarlo periodismo de opinión, como se llama hoy en día ese tipo de periodismo. Y por eso es que algo que nos parecería curioso a la idea que tenemos del periodismo hoy es un periodismo donde se debatían ideas filosóficas, donde había lugar para la literatura, donde se podía expresar las ideas en verso y no en prosa. Donde, bueno, se debatían los principales temas candentes, aquellos temas que preocupaban a la sociedad de la época. Y bueno, de eso es lo que queremos hablar hoy, como les decía también en una clase anterior, se imaginan ustedes que siendo sociedades pequeñas, porque ninguna ciudad, ni siquiera Buenos Aires, eran grandes ciudades con una población tan grande, y no eran grandes ciudades con una población tan grande, eran grandes ciudadanos, ni siquiera eran grandes ciudades. O sea, el periodismo de la época, no era necesario un periodismo para enterarse de las noticias. O sea, las noticias, la gente las conocía en la calle, en el barbero, en el carnicero, en la panadería y demás. De modo que el periodismo era un instrumento para la circulación de ideas. Es más, fue un instrumento central para la difusión de las ideas modernas, o sea, de las ideas que venían a transformar el pensamiento tradicional. Obviamente que cuando las personas que sostenían el pensamiento tradicional se dieron cuenta de que el periódico estaba cumpliendo esta función, entonces también aparecieron periódicos que sostenían el pensamiento tradicional. Y por eso vamos a ver grandes debates en las hojas periodísticas, ¿sí? Porque tanto, digamos, los cambios o las nuevas ideas se expresaban a través de los periódicos y, bueno, quienes defendían las ideas tradicionales también empezaron a responder por medio de los periódicos. Esto es lo que los hace interesantes, como les decía también en una clase anterior, hace que estos periódicos no sean para envolver verduras o para envolver huevos, sino que vale la pena releerlos. Y además cuando uno lee, bueno, ese es el ejercicio que vamos a hacer en el primer trabajo práctico, la clase que viene, cuando uno lee algunos temas, algunas opiniones, advierte también que no hay nada nuevo bajo el sol y que hay muchos problemas de la actualidad que ya estaban latentes y que hay incluso muchas enseñanzas que nosotros podemos sacar para el presente de aquellas discusiones o de lo que vemos escrito en esos periódicos. Bueno, entonces, como digo, los principales temas de debate, de discusión, se ventilaban en los periódicos. Y por eso es muy importante que nosotros, si bien al final del programa vamos a dedicarnos especialmente en el último tema, a cuáles son las distintas etapas del periodismo de aquí y de Cuyo, pero sí al menos que tengamos una idea general de los principales acontecimientos, porque los problemas candentes evidentemente van a estar en relación con las cuestiones que estaban sucediendo y los principales problemas del momento. Y por eso, bueno, vamos a ver por parte, porque si no se ve muy chiquito, vamos a tratar de hacer una rápida mirada sobre la línea de tiempo para entender algo del contexto en el cual se estaban produciendo estos escritos periodísticos. Yo he dividido las distintas etapas con diferentes colores. Si ustedes miran ahí, bueno, en la parte amarilla de la línea van a ver los principales sucesos políticos que ocurrieron en la primera década después de la autonomía, en 1810, tenemos la declaración de la independencia, en 1816, tenemos debajo de la línea el primer periódico que apareció en el Río de la Plata en 1801, que fue el telégrafo mercantil y que siguió por mucho tiempo. Bueno, vamos a tener una categorización o una sistematización de las etapas del periodismo que hace un autor chileno, pero bueno, eso lo vamos a dejar para tratarlo en el último tema. Y si ustedes miran la figura superior, vemos la figura de San Martín, las distintas versiones del acta de la independencia, un mapa de América, porque la idea vigente, la idea de los tres grandes libertadores, San Martín, Iturbide en México y Bolívar en la parte norte de América del Sur, era la de una gran nación americana y no pequeños estados. Bueno, esos son los temas centrales en ese momento. Si ustedes miran, en la parte superior hay una línea, hay otra línea más finita que marca las etapas de la historia argentina. Hay una primera etapa, la que está con amarillo fuerte, que sería la de la Argentina latente, que son aquellos 300 años en que nuestra tierra argentina formó parte del Imperio Español. La etapa que aparece en marrón es la de la Argentina fundacional, que son estos años justamente en que se inicia con el proceso de autonomía, después se declara la independencia, se defiende la soberanía política, territorial y demás. Y después, bueno, las etapas siguientes son la de la Argentina liberal y la Argentina de la crisis. Esta división en etapas la tomamos de nuestro profesor Enrique Díaz Araujo. Entonces, en la línea superior tenemos estas etapas de la historia argentina. Y la línea más gruesa corresponde a las etapas propiamente del periódico. Bueno, vemos que en 1820 aparece el primer periódico del Puyo, el termómetro del día, en la ciudad de Mendoza. Ahí en esas dos imágenes vemos el primer, el número cero sería antes del primer, del número uno, que es el prospecto. Se llamaba prospecto, así como nosotros llamamos prospecto al papelito que viene en un medicamento y que dice para qué sirve, cómo se toma y demás. Bueno, esa misma palabra prospecto se utilizaba para la presentación del periódico. A veces el prospecto podía venir en el primer número del periódico o a veces era un número anterior, digamos un número cero anterior a la aparición del periódico para explicarle al público qué es, de qué se iba a tratar y qué es lo que se pensaba hacer con este periódico. Algunos periódicos decidían no hacer un prospecto, sino que simplemente la gente se fuera dando cuenta cuál era la finalidad del periódico leyendo el periódico mismo. Pero bueno, era muy frecuente el prospecto. Después tenemos 1825, que es la fecha en que aparece el primer periódico en San Juan, que se llamó El Defensor de la Carta de Mayo. Y como ustedes van a ver en la bibliografía, va a tener que ver bastante con la discusión de uno de los temas centrales de la primera década que vamos a enfocar ahora, que es la reforma eclesiástica. Si seguimos mirando la línea de tiempo, fíjense en la parte superior, dice, bueno, quedó una palabra en la diapositiva anterior, enfrentamiento entre cosmovisiones opuestas y en disputa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparece justamente esta división de la que yo hablaba antes. En la Argentina fundacional aparece esta división entre dos cosmovisiones absolutamente enfrentadas. Una que podríamos llamar progresismo o liberalismo, y que habitualmente se denomina con el nombre de partido unitario, y otra que podríamos nombrar como tradicionalismo, como hispanismo, y es lo que habitualmente se denomina federalismo. Jorge Bolsiewicz es quien propone llamar a estas dos posiciones, en vez de unitarios y federales, llamarlos progresistas y tradicionalistas. Y me parece que es muy acertada la denominación porque es mucho más abarcativa e integradora que los términos que habitualmente se usan, que es unitarismo y federalismo. Unitarismo y federalismo hacen referencia a la forma de gobierno, a la forma de organizar constitucionalmente el país. Si organizarlo de una manera centralizada, como pensaba el unitarismo, o si organizarla respetando las autonomías provinciales, como pensaba el federalismo. Y en realidad las dos posiciones que vemos enfrentarse son mucho más que una postura política. Por eso me gusta hablar de cosmovisiones. Ustedes saben que una cosmovisión implica una imago mundi, una visión del mundo. Por lo tanto, abarcan no solo la posición política, sino las decisiones respecto de la cultura, los estilos y las formas de expresión, hasta las decisiones estéticas o la manera de concebir algo bello, en este caso la escritura. Abarca una idea religiosa, abarca un pensamiento filosófico, abarca una idea de organización social, una forma de vida, unas costumbres. Y entonces, por eso digo, es más apropiado hablar de cosmovisión. Y como decía, me parece mucho más abarcativo llamarle progresismo al partido unitario y tradicionalismo al partido federal. Bueno, ahí ven ustedes dos manchas, una mancha celeste y una mancha roja, que representan estas dos posiciones que disparan realmente, disparos de tinta. Así que le puse por título a la publicación de la primera parte de mi tesis, porque verdaderamente lo que se entabló fue una guerra, una guerra de palabras. Y bueno, los periódicos, la tinta del periódico sirvió de proyectil para atacar al adversario. Ven ustedes ahí debajo del nombre Argentina Fundacional en la línea, dice terrorismo periodístico, albergue, guerra de periódicos, cap de vida. Porque efectivamente se dio hacia fines de la década del 20, lo que albergue llamó terrorismo periodístico, esta guerra de periódicos. Y bueno, Cap de Vila lo denominó con el segundo, la segunda denominación. En 1831 se firma el pacto federal y esto va a tener gran importancia porque lentamente, si bien al comienzo lo firmaron algunas provincias, lentamente se fueron sumando, se fueron adhiriendo otras provincias a este pacto y por lo tanto fue ganando terreno el federalismo y fue retrocediendo el unitarismo. Ya más adelante vamos a volver sobre las etapas del periodismo, pero si ustedes se fijaron en la diapositiva anterior, lo que estaba en Celeste decía etapa del periodismo doctrinario y ahora en esta línea roja vemos etapa del periodismo político de barricada. Porque hasta los estilos de expresión periodística cambian. Un hecho muy importante en esta segunda etapa va a ser el bloqueo anglo-francés, que va a ser el más grave de los conflictos internacionales que enfrentó la Argentina en esa época. porque eran las dos principales potencias del mundo en ese momento, Inglaterra y Francia, contra nuestra pobre confederación argentina, que era un pequeño país naciente. O sea, piensen ustedes, el ataque, el bloqueo anglo-francés, es como si hoy la Argentina recibiera un ataque conjunto de, no sé, Estados Unidos y China. Las dos principales potencias del mundo atacan la confederación argentina. Bueno, esa defensa, o no, de la confederación va a ser otra de las cuestiones candentes. Bueno, y ya hacia el final de esta etapa, vamos a ver 1852, que es la última fecha que nosotros vamos a tratar, aparece el primer periódico diario, el Constitucional de los Ángeles. Y con el diarismo se abre una nueva etapa y unas características totalmente diferentes del periódico. Se imaginan ustedes que, como habíamos dicho, el periodismo anterior, entre 1820 y 1852, no tenía como centro la noticia. Bueno, eso cambia, evidentemente, cuando el periódico se hace diario. Empieza a aparecer todos los días, entonces sí, la noticia empieza a tener un lugar de mayor importancia, preponderante, y bueno, junto con esto van a venir una serie de cambios. Bueno, eso sería, más o menos, en términos generales, bueno, y a nivel nacional, la batalla de Caseros, con la derrota de Rosas, implica también un cambio. Un cambio que se va a terminar de consolidar 10 años después, por eso la línea de arriba dice Argentina es sin vida. Los 10 años que siguieron, 9 en realidad, a la batalla de Caseros, vieron un país dividido. La Confederación Argentina quedó separada de Buenos Aires. O sea, Buenos Aires se esindió, se separó, se dividió, y funcionó durante esos 9 años como si fuera otro país. Terminado esa etapa con la batalla de Pavón, en la que Urquiza es derrotado y el triunfo queda en manos de Mitra, entonces sí empieza plenamente la etapa de la Argentina liberal. Pero bueno, eso ya escapa a los acontecimientos de los cuales nos vamos a ocupar en esta unidad curricular. ¿Cuáles son los principales tópicos que se discuten en el periodismo? Hay una primera década después de 1810 de la autonomía y mientras se produce, se declara la independencia y se lucha en el campo bélico, ¿sí? Y para qué perder de vista esto, la independencia no fue solo una declaración, sino que hubo que sostener esa decisión por medio de las armas. Bueno, obviamente el tema del pasado hispánico va a ser un tópico importante. Estábamos en guerra contra esa nación, que por otra parte era la madre patria y entonces, bueno, esa herencia o no de España va a ser uno de los temas centrales. El otro tema fundamental son los tópicos de la ilustración. Como decía yo al comienzo, el pensamiento moderno, las nuevas ideas de la modernidad van a encontrar en los periódicos un vehículo indispensable y extraordinario para producir sus ideas y la transformación de las ideas que pretendían. En la segunda década, el principal problema, o sea, de 1820 a 1830, va a ser la reforma eclesiástica que va a iniciar Rivadavia desde Buenos Aires, pero que ya vamos a ver que también va a tener sus correlatos en las provincias, donde también se va a hacer el intento de provocar esta reforma, y junto con la reforma eclesiástica, que obviamente respondía a las ideas progresistas liberales, la discusión de las formas políticas liberales, del constitucionalismo, de la república liberal, de las formas políticas que se estaban inaugurando en Europa y que se habían dado inicio a partir de la Revolución Francesa y que desde la Revolución Francesa se habían ido expandiendo por el mundo. En la tercera década, el problema principal nos vuelve a la realidad. Si antes las disquisiciones eran más, digamos, estaban como más en las nubes, ahora nos encontramos con la realidad de la guerra, de la guerra en nuestro territorio, de la necesidad de tener un territorio para este país y lo que implica el concepto de soberanía. Entonces, bueno, más o menos estos son los principales problemas. El periodismo, cuyo apareció en la segunda década, en 1820, entonces vamos a ver nosotros ahora cómo, a pesar de que la cuestión del pasado hispánico era, se había discutido más en la primera década, también va a aparecer en el periodismo cuyano esta cuestión del pasado hispánico y va a tener un lugar central la cuestión de la reforma eclesiástica. Entonces, en la primera década de periodismo en cuyo, vamos a encontrar como dos tópicos centrales, el pasado hispánico y la reforma eclesiástica. Ustedes van a encontrar, junto con la explicación inicial, una serie de materiales, no se asusten, son muchos, pero son, en general, son artículos muy breves. van a ver ustedes que son todos artículos escritos por mí, no es por ser autorreferencial, sino porque, bueno, lo que estamos haciendo por medio de estas clases es reemplazar la clase presencial. ¿Y por qué uso los escritos míos y no de otros autores? Bueno, porque eso es lo que yo les hubiera dado si hubiéramos tenido clases presencialmente. Y les hubiera dado eso porque es la manera como yo he entendido esos temas. O sea, y toda otra bibliografía que ustedes quieran leer sobre la materia obviamente está citada, o sea, que ustedes pueden acudir a todos los libros que yo menciono ahí, que ustedes quieran, o les llame la atención, o quieran conocer. Simplemente uso, digamos, estos artículos o estos trabajos que he escrito, porque, bueno, ahí hago mi síntesis personal de estos acontecimientos. Y como, además, se nos ha pedido que acotemos la bibliografía a aquello que sea factible que ustedes puedan leer, y, bueno, entonces, por eso justamente me manejo principalmente con los trabajos que he escrito antes. Respecto del pasado hispánico, van a ver ustedes ahí un primer artículo que dice el pasado hispánico en el primer periodismo cuyano. Ese artículo fue publicado en la revista Hernandarias del Instituto de Cultura Hispánica de Córdoba. Y, bueno, hago allí un repaso de qué se decía sobre el pasado hispánico en los periódicos. Bueno, van a ver ustedes ahí una primera división en el periodismo donde vamos a ver periódicos progresistas o cuyos autores tienen una postura progresista que, obviamente, van a denigrar el pasado hispánico. Los de literatura seguramente recuerdan que Sarmiento en algún tiempo no quería ni siquiera escribir la palabra España porque decía que le daba asco. Entonces, en vez de escribir España, escribía Aspaña con asco. Bueno, uno de nuestros periodistas cuyanos es Sarmiento, San Juanino, que desde el Sonda, bueno, hace un relato literario, una especie de pesadilla, donde hace referencia a esta cuestión del pasado hispánico. Pero vamos a ver también que no fue la única visión del pasado hispánico. Y vamos a tener otros periódicos y otras personas que nos van a ofrecer otra idea muy distinta. Entre ellos, una de las fuentes hace referencia a un texto del padre Castañeda, que fue un sacerdote muy prolífico en materia de periódicos porque él vio muy claro el problema que significaba el liberalismo y cómo el liberalismo atacaba las bases centrales de la fe católica y también de la esencia de nuestro ser argentino. Y entonces va a ser realmente un soldado de vanguardia en la lucha contra el liberalismo. Y bueno, en ese primer texto del pasado hispánico hay un artículo del padre Castellani donde habla del teatro y cómo ve él que el teatro ha sido un medio para introducir las ideas de la ilustración. Y bueno, es muy interesante ese análisis que hace Castañeda. Y bueno, también hay algunas referencias a otros periódicos como la Ilustración Argentina que adhiere a una postura federal tradicionalista y que evidentemente tiene otra visión del pasado hispánico. Hay un artículo, hay también, que fue presentado en las décimas jornadas de historia eclesiástica argentina en el convento de Santo Domingo en Buenos Aires en el año 2018 que habla de la cuestión de la reforma eclesiástica desde Mendoza y San Juan. O sea, de qué manera esa reforma eclesiástica que Rivadavia había intentado introducir en Buenos Aires va a tener sus correlatos correspondientes en Mendoza y en San Juan. Y cómo a través de los periódicos se puede ir viendo estas discusiones en Mendoza y en San Juan. Después tienen dos pequeños textos que están en un blog católico, infocatólica, o que no te la cuenten, y también fueron publicados en una revista española, Reino de Valencia, que, bueno, que habla de esta cuestión del antihispanismo americano y qué es lo que hay detrás, digamos, qué esconde esa posición de rechazo a España. El último de las entradas que vemos en esta diapositiva habla del terrorismo periodístico. Es un video donde explico qué fue ese terrorismo periodístico, por qué se llama de esa manera, y qué es lo que se atacaba. Bueno, les recuerdo lo que recién explicaba, ese terrorismo periodístico se dio hacia fines de la década del 20, o sea, 1827, 28, 29, y demás. Después tienen estos textos que pertenecen a un blog que también es de mi autoría, igual que el de periodismo, diseño patrimonial periodístico. Este se llama La verdad desnuda y ahí, bueno, principalmente van a encontrar lo que tiene que ver con la reforma eclesiástica. Hay uno de los artículos que explica quién fue el padre Castañeda y por qué tiene tanto un papel tan protagónico en esto de la reforma eclesiástica. Después hay otro artículo que cuenta lo que pasaba, cuál es la discusión que se dio hacia 1822 y qué es lo que había detrás de esta discusión. Van a ver en otra, son todas muy cortitas estas entradas, cómo el padre Castañeda tuvo que soportar graves consecuencias por sus escritos. y en el último hablo, ese es un poquito más largo, de una verdadera guerra civil que existió en la Argentina por motivos religiosos. Y esto es bastante desconocido. La verdad es que no hay mucha bibliografía al respecto. A mí me sorprendió cuando me encontré en los periódicos con esta guerra civil que hubo en la Argentina por motivos religiosos, porque la verdad es que nunca lo había leído en ningún lado. Sí había escuchado, seguramente los de historia lo recuerden, que hubo toda una polémica religiosa cuando la primera junta de gobierno envió un ejército dirigido por Castelli a lo que actualmente es Paraguay y Bolivia. y allí, bueno, se realizaron desmanes, profanaciones de templos y demás, que lamentablemente fue la razón principal por la cual la gente, el pueblo de esas antiguas provincias del reinato del Río de la Plata quedaron espantados con la revolución que se había producido en Buenos Aires, pensando que todos los que habían realizado en todo el momento el movimiento de mayo adherían a esas ideas y bueno, y esa es la principal razón por la cual ya nunca más se logró digamos volver a la unidad con estas antiguas provincias del virreinato y se perdieron para siempre. Bueno, eso sí lo había leído yo en la bibliografía, pero no había leído nunca que ese mismo tipo de hechos se vieron en todo el territorio argentino. Acciones como las que hizo Castelli en el norte sucedieron en San Juan, sucedieron en Mendoza, en La Rioja, en Catamarca, en los lugares donde iba avanzando el ejército que defendía las ideas progresistas. así que bueno, la verdad que eso es algo muy novedoso que yo encontré en el periodismo de Cuyo y que la verdad es que creo que no lo van a encontrar en otra bibliografía porque yo por lo menos nunca antes lo había encontrado. Bueno, esa es la propuesta de trabajo para hoy. Como digo, ya enseguida voy a compartir el link para encontrarnos en una clase presencial el próximo viernes a las 5 de la tarde. si hubiera algún problema por favor me lo hacen saber a través de Classroom y yo sí les pediría sé que algunos se atrasaron porque estaban con los exámenes pero que traten de tener el material leído para la próxima clase para que así si hay dudas o si o si hay comentarios que hacer podamos conversarlos en en esa ocasión. Bueno, espero que les sea interesante y que con todos estos insumos entonces la clase que viene cuando hagamos el trabajo práctico que va a consistir en una lectura directa por parte de ustedes de las fuentes bueno puedan hacerlo y puedan sacar algún beneficio de ese trabajo. Hasta el viernes que viene entonces.